Tenemos mucho que ganar todavía este año, no solo porque estamos a muchos puntos de la Liga atrás, pero pasamos de la Copa, tenemos la Champions, ya basta con eso, el míster está intentando hacer su mejor, que lo conoce que sabe que es un gran profesional, la verdad que por las veces la gente no está muy feliz por una decisión u otra, pero es la que manda, tenemos que respetar sus decisiones, y apelo ya a una mensaje a la afección, que hacen pelo contrario, que anime al equipo, que anime al míster, porque todos juntos tenemos que ganar algo, estamos en la Champions y en la Copa, y si ganamos, el año se queda muy bueno, por eso hay que ya ayudar y no criticar, porque eso ya basta, las personas ya han mostrado su manifestación, pero ya basta, ahora apoyar, porque los jugadores sentimos también dentro del campo, cuando hacen algo para el entrenador, nosotros no les gustamos también, y por veces afecta, pero lo que dejo es, vamos a ayudar y estar todos juntos.